Música Pienso en cuadrícula, trabajo pa' la máquina Sin tiempo paramétrica, soy automático, manda el programa Mientras sigo el círculo y el escenario Borrones de pintura en la ventana Hipnótica carrera, de un tren sin parada Decisión obligada y otra rebanada La tostadora, otra madrugada La delgada línea que se para Villa abajo, Villa arriba Comprende, frente sección Me flujo, ni reflejo, es inmutable Traya punto uno, todo desde donde Catatónico, sueño todo lo que te doy Voy, voy, en tu mano estoy Ni recuerdo hoy, es misma Destrói, destrói, descubro a América en un vaso Paseo por el surco La aguja salta sobre mí Me echaron de la casa Hoy, sé bienvenido tú por mí Yo por ti El frontal de la peli Mira, hay días Suficientes mierdas que limpia no te entretengas Calma, cuando venga ya no estás Las últimas líneas hacen tanto ya Escritas, mientras tanto Me vacilo ya Lo que quieres, lo que necesitas Químicas y equilibrar Delirios de profetas Que hablan solo sobre su sujeto Equivocos que resuelven problemas Y piernas, si pienso, de más Acción y no hagas más Tranquilidad, paciencia y prisas en la misma espera Inconsciente busca todo bien Consciente lucha y desespera Invierno y primavera Arte mentira, que inspira la verdad Define, que explora La libertad cerrada Explota el buque hasta cansar ¡Suscríbete al canal!